Muy buenas a todos Warhammeros y Warhammeras, ¿cómo estáis? Max una vez más desde aquí, desde el canal secundario Max40k con el anuncio de lo que es el coleccionable o el principio del proyecto del coleccionable que desde Hachet o lo que sería Salvat en España que es el mismo grupo editorial quieren hacer para esta nueva edición de Warhammer 40.000 décima edición, en este caso no va a ser o el proyecto no va a ser una historia entre dos facciones y que de repente aparecen pequeñas como Kill Teams en alguna misión especial dentro de lo que es la gran guerra que están desarrollando entre ellos sino lo que podría decirse los tiranos han venido a comérselo todo y claro, aquí a cada uno le ha tocado su cercal y como cada una de las facciones va a poder intentar defenderse de un u otro proyecto la verdad es que la idea es interesante ojo, todo esto me lo estoy inventando porque en el artículo en sí no nos cuenta de qué va a ir la historia pero yo es la idea que yo entiendo de que a fin de cuentas las gambas o los tiránidos pues es una amenaza que se lo come todo incluso, bueno, los necrones lo sé pero seguro también se los comerían entonces es una amenaza que queráis que no al final hay que combatirla no es que te vayas a unir con tu mayor enemigo para combatir a un enemigo todavía peor por ahí no van los tiros por parte de Games Workshop pero sí que es interesante y es una buena forma también de introducirnos al hobby lo que nos están diciendo en este artículo es que va a salir un estudio de prueba ¿qué es un estudio de prueba? esa es una buena pregunta pues un estudio de prueba va a ser lo que nos han proporcionado las últimas veces que son 5 o 6 números y dependiendo de lo que se venda o lo que no se venda pues harán un estudio y verán si merece o no merece la pena lanzar lo que es el coleccionable a ver, hasta ahora lo han hecho quiero decir, desde que anunciaron todo esto pues ya van 4, ¿no? tenemos 2 de Isosigmar, 2 de Warhammer 40.000 porque llevamos un montón de tiempo sin tipos de coleccionables por fascículos y demás entonces, debido a que de cima de 100 todavía es popular a la hora de venderse y demás no veo a mal que esto se vaya a cumplir ¿cuándo va a salir lo que es la colección en sí? pues no lo sabemos lo mismo dentro de poco aparecen algunos números en kioscos y esto está pensado obviamente para Inglaterra ¿de acuerdo? de momento, Hachette, Inglaterra otra cosa es que de repente en algún kiosco aquí en España también aparece que nos peguemos el susto pero en principio no está gestionado o que nosotros sepamos que se vaya a hacer todavía aquí ojalá, ojalá recibamos alguna noticia o alguna cosilla ¿de acuerdo? hay tiendas en España recordemos tiendas del hobby que reciben estos coleccionables entonces suponemos que en algún momento se pondrán en contacto o bien la tienda con Salvat o Salvat con ellos veremos a ver cómo va la cosa ¿bien? el tema a gestionar son Combat Patrols ya he empezado en el directo del otro día que hice comentarios de gente que dijo no, pero es que tío es que son Combat Patrols es que no sé qué es que no sé cuántos a ver que vosotros no sois el cliente potencial para esto vosotros ya estáis metidos hasta el fondo y como siempre aquí vamos al comentario típico de es que para números sueltos va a merecer la pena claro que sí para números sueltos va a merecer la pena por el interés te quiero Andrés pero lo que da dinero y lo que hace que esto siga jugándose y siga haciéndose es vender toda la colección obviamente entonces tú no eres el si tú solo estás pensando en comprarte 4 o 5 miniaturas por muy bajo costo pues tú no eres el cliente pensado para este proyecto habrá que buscar a otros y obviamente me parece una idea muy interesante tanto para hacer la colección entre varias personas como para que una persona rollo que nunca ha visto nada de esto y que se alarma con los precios que tiene todo este proyecto te vayas semana a semana comprándote fascículos de diferentes combat patrols en este caso más alguna miniatura suelta que te lo complemente son miniaturas además que es casi todo lo que estamos viendo es fantástico y maravilloso de montar y pintar y luego está el juego de la combat patrol que warsaw ha diseñado un juego específico para jugar combat patrols tenemos las combat patrol de los marines espaciales tenemos la combat patrol de los tiránidos que creo que vamos a empezar por ahí por el tema de que es décima edición es la caja caja entre comillas de inicio de Leviathan despiezada luego tenemos ligas de botan aeldari astra militaron culto y destiler orcos más bien espaciales del caos y devoradores de mundos si echamos un vistazo más en zoom a lo que viene aquí a ver que lo centro yo y que no nos liemos a ver si aparece bien en pantalla bueno más o menos aparece bien en pantalla ¿qué es lo que tenemos? pues tenemos que la caja de devoradores de mundos que ahora mismo son 20 berserker de corne una unidad de chacales y el señor del caos barra el or invocatus nos viene un mauler fin ¿vale? o diablo despedazador o diablo de la forja el diablo de la forja se está usando esta miniatura la tengo yo es fantástica de montar fantástica de pintar y se puede magnetizar para usar los dos modelos así que esta figura a día de hoy en décima edición se está jugando mucho y lo que viene en la caja de inicio de los berserker o sea los devoradores de mundos es 100% jugable por ejemplo la caja de los craft walls todo lo que viene también se está jugando y además si no me equivoco viene un autarca creo que esto de aquí que estamos viendo es un autarca por la parte del astramilitarum lo mismo todo lo que viene se está jugando y veremos después que nos viene un extra por aquí tiene que haber una figura aparte que no sé no sé quién está no sé si es crit puede que esta de aquí sea crit o es un comisario veremos a ver por la parte de los orcos también todo lo que viene se juega y si no me equivoco el coche es el vehículo extra que vienen por aquí que más que más que más que más marina espacial es del caos la caja de legionarios es una caja de legionarios se puede complementar con el kit extra de esto como se llama de kill team y entonces le sacas más partido todavía a esta caja el dragnau se está jugando el maestro de la posesión y el apóstol oscuro no se están jugando de momento pero eso no significa que cuando salga el códex no cambie las tornas culto y en estilo todo lo que viene se está jugando sin ningún problema el tema de los marines espaciales normales el capellán en moto es un extra lo que pasa es que ahora creo que el capellán en armadura exterminador tiene más juego no me hagáis mucho caso en este momento pero de toda la vida el capellán en moto fue la hostia y seguirá funcionando igual de bien la parte de tiranidos es una caja que sí o sí y qué más las ligas de botan que en este momento no sé dónde las tengo ahora mismo estoy un poco perdido vale la caja de ligas de botan vale lo que he visto antes que era un coche no es un coche orco perdón es de las ligas de botan me he equivocado yo mil perdones es que esto está muy pixelado ya para mí pero aún así todo lo que viene en la caja de inicio de ligas de botan se está jugando y el proyecto es muy muy interesante ahora obviamente vais a decir ya esto lo que he dicho para una persona que quiera coleccionar nueve ejércitos diferentes y tener un poquito de cada cosa y el proyecto de montar y pintar vale para introducirse un poquito para todo aquel que quiera jugar el factor de voy a jugar las combat patrol también puede ser muy interesante el tema de los complementos extra pues lo que nos han venido en todas las colecciones los pinceles el kit de modelaje y demás luego las las tazas a veces sí a veces no ahora mismo ya no recuerdo cómo fue la última vale la miniatura exclusiva tenemos esta sí que es verdad que para cada uno de estos coleccionables han sacado una miniatura exclusiva que luego no se ha vendido por ahí suelta a lo mejor en un futuro nos la saca workshop aunque sea por venta directa para podértela comprar tú solo pero no aparece y estos extras del set premium y demás también podrían cambiar vale pero bueno para los marines espaciales y tiranidos las dos cosas que vienen extra me parecen muy bien para la caja el Dari contra guerreros o sea contra marines espaciales del caos me parece también muy muy vista lo que pasa es que claro el príncipe de moneda también lo podríamos usar para lo que serían los devoradores de mundos de ahí la novena facción los devoradores de mundos digamos que es un extra a los del caos ya que los berserkes de corne de momento podrían usar una facción del caos normales como unidades de élite teóricamente vale y el mauler fin también como guerreros del caos o sea que digamos que la caja lo único que lo podrían usar sería el señor del caos en Juegernaut fuera de lo que sería el colegio de los devoradores de mundos pero por el resto de cosas los chacales pueden pasar por cultistas y tendrías digamos una expansión de tu fuerza del caos normal las latas de asesinas los orcos y los working thorn que están muy bien para cada una de las dos facciones de orcos y ligas de botán y el el rogal dorn que le falta la parte de abajo del chasis y el set de personajes de culto y en stiller pues bueno el rogal dorn tengo que decir que es un miniaturón para la hora de montártelo y pintártelo así que ahí no voy a decir nada lo único bueno a lo mejor costen puntos eficiencia y demás ahí comparado con le man rush pues a lo mejor hay gente que preferirá más le man rush y demás aparte del precio obviamente pero bueno teniendo en cuenta que es una cosa que te la van a regalar bueno te la van a regalar que viene con el kit extra de premio y demás pues entre comillas ¿no? hay una delgada línea que podemos gestionar ahí recordemos este es el anuncio de el lanzamiento no es oficial todavía de que se vaya a lanzar la colección no es oficial todavía donde se va a lanzar y donde no se va a lanzar pero de momento obviamente esto significa que si o por lo menos vamos a seguir el juego ¿no? de que se le va a dar toda la publicidad necesaria para que se consiga lanzar la colección y que luego cada uno pues por su lado y por su mente teniendo en cuenta que las tiendas y kioscos oficiales van a coger este coleccionable sí o sí bueno pues hay un alto porcentual de posibilidades de que esta sea la tercera colección seguida de Warhammer 40.000 que tenemos en la última década y la verdad es que es maravilloso maravilloso para que gente nueva encuentre el hobby ya que con un poco de suerte y si se mantiene bien estamos hablando de que esto teóricamente está en los kioscos ¿vale? hace muchísimo tiempo que estaban las White Wars en kioscos y de alguna forma yo encontré este hobby por un kiosco porque encontré una White Dwarf me llamó la atención y luego descubrí el hobby entonces el que todos estos coleccionables estén en kioscos es una alegría que me da desde lo más profundo de mi yo antiguo viejuner así que seguiremos con este proyecto manteneos atentos al canal suscribíos compartid porque habrá muchas más noticias de todo esto y lo seguiremos y iremos desarrollando con las combat patrols y también con el juego con las reglas propias de la combat patrol para ver exactamente cómo es eficiente o nuevo es esto también vamos a intentar hacer una investigación a ver si encontramos si hay gente que se está liando a jugar torneos de combat patrol y cómo está yendo a la hora del el público más short timing ¿vale? de no tengo tiempo para jugar torneos grandes pero partidas pequeñas sí me lo puedo plantear a ver exactamente cuál es su experiencia de todo esto gracias por todo y nos vemos en futuros vídeos hasta otra happy warring